Música ¿Lo ves? Sí Ahora sale y hace el mismo recorrido que hace todos los días Veo que tenés todo muy bien planeado Bueno, traté de cuidar hasta el más mínimo de los detalles Bueno, ni bien salga, nos saltamos y rajamos Pero no, ¿cómo ni bien salga? Acá vive mucha gente, nos pueden ver, mano, nos conviene Además, nos conviene esperar a que tenga toda la guita junta No, no importa, ni bien salga, le pegamos el zarpazo y nos vamos No, no me entendiste, ¿no? No conviene, Mara, en serio te lo tengo Lo que conviene o no conviene lo decido yo ¿Qué haces, Mara? Cerrá el pico, ¿ok? Traidor ¿Qué te pasa? No te entiendo, nena El golpe lo vamos a dar acá mismo, ¿ok? Esa fue la peor época de mi vida Cuando terminó la guerra Me preocupé por averiguar algo de mi hijo Pero nadie supo decirle nada Para colmo yo estaba sola Acá Y vos allá Porque tu padre te había mandado al campo para que tuvieras a tu hijo Sí, me acuerdo Para mí también fue una gran pesadilla Tenía que llamarte a escondidas de papá Y vos nunca tenías buenas noticias para darme Hasta que un día Ramiro me llamó y me dijo que te enviaba a Buenos Aires urgentemente Y en helicóptero Fuiste directamente a la clínica Y a partir de ahí es como si hubieras vivido en otro mundo Pero ¿Cómo ¿Cómo fue que te enteraste de la muerte de Miguel? Bueno Al principio lo dieron por desaparecido Pero en los pocos meses Me avisaron que había muerto en acción Así fue como Como supe que nunca más volvería a ver a mi hijo Quiero ver su tumba Necesito llevarle flores Por favor, Valentina Por favor Mi amor, eso es imposible Él quedó allá En Malvinas Y será una cruz más Entre miles Era un muchacho Era apenas un muchacho Quedate quieto ahí No ¿Qué pasa? Quédese quieto, caminen Caminen No, quieto, yo soy cubano Vamos, dame el maletín Sácame, no Dame el maletín Sácame el revólver Tomá, toma el maletín Pero sácame el revólver Caminá, caminá Tomá, abrilo Abrilo Sí, bueno, bueno Abrilo, pacha Vamos, rápido, dale Vamos, ahí está Ahí está Ahí está Está vacío, ya me lo imaginaba Pero no entiendo cómo puedo pasar, Mara No te hagas el idiota, caminá No, por favor No me diga que usted tiene la idea de matarnos No, no va a matar Si usted nos mata Usted va a ir en cana Dame las llaves del auto Pero no, sale perdiendo usted, señorita Por favor, le pido Dame las llaves del auto No, la llave del auto no Dame las llaves del auto No vas a tener por dónde respirar No, el pipe en la nariz Por favor No, no, no Dame las llaves del auto Por favor, le pido Dame las llaves del auto Sí que se las doy Sí que se las doy Con un caramelo Pero, por favor, déjeme Déjeme, déjeme No, nos vas a matar No, Mara Se merecen que los matemos No, no No, no Raje, raje Raje, rajala acá Rájala acá Venido Bajá El auto, no El auto de Martín ¡Tarado! Facha, la mina no me mató. Pero igual me voy a morir cuando Martín se entere que me apanaron el auto. La verdad, padrina, es que estoy muy orgullosa de Sol. No puedo creer lo bien que se adaptó a este lugar. Los niños son maravillosos. Tienen esa capacidad de adaptación, no sé. Sí, aunque a veces le agarra la melancolía y me pide volver a casa. Bueno, pero ahora que Emilio se ha mejorado, las niñas están todas mucho más contentas. Porque Emilio es como una líder para ellas. Las cuida, las protege. Sí, es bárbaro ver cómo las contiene. Che, contame cómo es la nueva celadora. Bueno. Saverio, ¿me podría prestar una azucarera, por favor? Sí, cómo no. De paso, le voy a presentar a Belén, mi ahijada. La nueva celadora, Matilde. Encantada. Igualmente. ¿Y qué te parece? Es una persona discreta, callada. Pero, como Ginette le dio el puesto, a mí no me merece ninguna confianza. Esperemos. El tiempo dirá. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo? Todo bien, va. Estás un poco pálido, ¿no? ¿Te sentís bien? No, no. Excelente, estoy excelente, Martín. Ah, bueno, tú ya estás necesitando unas vacaciones. Te veo un poco nervioso. Ah, pero puede ser que esté nervioso por el partido, ¿eh? ¿Qué partido? El partido. El partido que viene de River, que es un partido complicadísimo. Los jugadores que están tensos y todo un problema futbolístico. Pero no te podés poner así por un partido de fútbol. Sí, tenés razón, ¿no? En realidad lo que me tiene tan mal no es el fútbol. Ah, te conozco, Mascarita. A mí me parecía que no podías estar así por una pavada. Sí, no. No, lo que me tiene mal no es ninguna pavada. Me afanaron. ¿Dónde te robaron? No me pregunte dónde me robaron, pregúntame qué me robaron. Bueno, te pregunto, ¿qué te robaron? La auto. La auto. La auto. La auto. ¿Vos querés decir mi auto? Pasa, Matilde, sentate, por favor. Bueno. Ahora tenés que firmar acá. ¿Qué es esto? Este es el contrato por el trabajo en el hogar. Vas a estar a prueba por tres meses. No, pero no, no te preocupes que vas a estar todo el tiempo que sea necesario, ¿sabés? Tomá. No, 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 Matilde, acá abajo tenés que firmar. Acá. Yo no soy muy buena para estas cosas. No importa. Con que seas buena para gritar, castigar y hacer sufrir a las chicas es suficiente. En eso no hay quien me gane. Entonces empezás mañana, Matilde. Pobre huerfanito, no saben lo que le espera. La auto se lo afanaron esta tarde, Martín. Pero, ¿cómo se lo afanaron? Así. Dios mío, pues, explícame, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, lo que pasa es que yo estaba con Fachi como... Por favor, Piojo, quiero saber cómo pasó todo. Sí, me perdonás, que estoy yo también, estoy nervioso. Bueno, bueno, tranquilo, 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 quiero que me expliques. Sí, 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 sí. Sí, este, bueno, viste que vos me habías mandado a lavar el auto. Bueno, yo fui como habíamos quedado. Pero lo robaron en el lavadero. No, no, no me lo robaron en el lavadero. Lo que pasa es que yo me bajé a comprar una revista, un kiosco de revistas, porque viste que siempre se arma mucha cola en el lavadero. Pero no des más vueltas, andá de grano, explícame qué pasó. Está bien, sí. Bueno, cuando yo me voy a subir al auto, vienen dos tipos y me encaran, ahí me apretan. ¿Cómo que te encaran, cómo que te apretan? Claro, me ponen un, 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 revolven las costillas y, claro, me hacen manejar hasta, hasta un descampado. Eh, 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 pero qué barbaridad, qué violencia. Pero, ¿vos habías visto antes estos tipos? No, no, qué lo voy a ver. Seguramente me persiguieron por el auto, que es un auto que impresiona, que llama la atención. Escuchame, ¿y por qué no me lo contaste antes? ¿Qué querés, Martín? ¿Qué querés? Me daba vergüenza a mí. ¿Pero vergüenza de qué? Pero, escucha, me vergüenza de que yo no te defendí el auto, me porté como un maricón, Martín. No, 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 no digas eso. Pero, escúchame, si estabas con un revuelvo de acá en las costillas, ¿qué vas a defender? Sí, disculpame, yo nunca fui valiente, Martín, de chiquito, pero nunca fui valiente. No, pero muy valiente, muy inteligente fuiste, piojo. ¿Cómo, cómo vas a dejar la vida por un auto? Sí, ya sé, yo en el momento yo también pensé eso, pero, viste, después te agarras como diciendo no defendí el auto. De todas maneras vos tenés seguro, ¿no? Por supuesto. Yo creo que sí, despreocupáte, lo importante es que vos estás bien, no te pasó nada, ¿eh? Yo tengo mal seguro, a mí me lo pagan. Ah, tranquilo, tranquilo. ¿Estás bien? Tomáte un tecito de tiro. Bueno, yo... Gracias, Martín. Gracias, Martín. Qué dulces Parecen angelitos recién caídos del cielo Lo que no saben Es que ahora van a estar en el infierno ¡Atención! ¡Saltadme la cámara! ¿Qué pasa? Hay un incendio ¡Qué incendio, un incendio! ¡Qué es lo que se cree que ese estuvo aquí! ¡Incomendio! ¡Incomendio! ¿Y ahora qué me decís? ¡Silencio! ¡Sin hablar una sola palabra en los baños! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¿Y vos, sos sorda? ¿Qué te pasa? ¡Afuera! ¡Inmediatamente! ¡Vamos! 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 Es solamente el principio... ¡Ay! ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele!